Y vamos a establecer contacto telefónico con el alcalde de Caranavi, Daniel Paucara. Les saludamos, Diego Montaño, ¿cómo está? Y Lorena Bandín, buenos días. ¿Cómo está Diego? Muy buenos días. Un saludo enorme a la ciudad de La Paz y a todo el departamento. Realmente un poco preocupados por el día después de la tormenta, más de 20 horas desde la noche del viernes hasta las 5 de la tarde del sábado. Bueno, hoy podemos informar que Caranavi se ha declarado en desastre municipal, principalmente el municipio, más allá del deslizamiento, queremos intonar esto. Estamos sufriendo el embate de las personas que han llegado del lado de Alto Beni, Beni que han sido varados, que han llegado a Caranavi. Hay cerca de 800 personas en flotas que de Caranavi no están dejando salir por órdenes superiores del ejército porque de Caranavi hay olosita del tramo, está completamente negado, cae de plataformas y no hay seguridad de viaje. Entonces, estas personas han rebasado la capacidad del municipio de atender, hemos hecho ollas comunes, en Caranavi no existe agua potable porque está cortada por los deslizamientos. Hemos habilitado unidades ejecutivas donde puedan pernoctar ellos, pero exigen que se los traslade. Cuando nosotros no tenemos capacidad, no tenemos flotas, las empresas no quieren adhesionar. Esa es la situación por el momento. Ayer en la tarde yo he estado en el lugar del deslizamiento, por lo menos va a tardar entre cinco, bueno, a una semana de trabajo como aquí nadie pesada para despejar el deslizamiento. Tampoco pueden trabajar porque allá abajo siguen los rescatistas haciendo su labor. Entonces, es un tema creo que ya esto a nivel nacional, departamental, se debería de planificar cómo rescatar a estas personas. El San Miguel de Huachi queda de Caranavi a dos horas y media, a tres horas en flota, por lo menos son tres horas. Pero es muy, muy complicado trasladar gente. Anoche han estado haciendo marchas acá porque ha habido una declaración que van a hacer vuelos solidarios, piensan que es gratis, exigiendo al gobierno municipal. Pero nosotros, puedo decirles, no tenemos suficientes recursos ni para atender a nuestros damnificados de las inundaciones que han ocurrido y más de urgencias o menos tenemos para poder trasladar a gente que llegue de otro lado hacia ese lugar. Entonces, encima de la carretera está en mal estado para poder trasladar. Realmente es muy delicada la situación en Caranavi. Señor alcalde, ayer estaba el presidente de Estado, Evo Morales, se trasladó donde hizo este anuncio de los vuelos humanitarios y también garantizó la reconstrucción de viviendas a quienes las hayan perdido a causa de la crecida del río y el desborde. ¿Cuál ha sido la postura o se han tenido alguna respuesta por parte de la gobernación? Mira, la gobernación, desgraciadamente, lo tenemos que decir, y mil disculpas por la expresión, aquí no ha llegado ningún personero de la unidad de emergencia de la gobernación, no siquiera han llegado a pie. Hay mucha gente, por ejemplo, el director nacional de defensa civil ha llegado a pie, no me acuerdo, el almirante ha hecho una inspección, ha hecho sus informes, pero de la gobernación prácticamente cero, no hay atención, no han llamado, está desaparecido el señor gobernador, pero bueno, nosotros como gobierno principal no podemos esperar a que ellos reaccionen y nosotros estamos haciendo con los equipos que tenemos, haciendo la contención, reponiendo lugares que se ha caído en el río, prácticamente está hablando allí de ver, cualquier día de que entre se va a llevar por delante más de 10 urbanizaciones, entonces, lamentablemente no hay capacidad de reacción de la gobernación. También exigimos al gobierno, pues ni una vez, no esperemos que lleguen notas ni nada, ya las imágenes por sí solo hablan, ya deberían estar acá con helicópteros viendo, porque no hay medicamentos, no hay alimentos, no hay agua potable, no hay combustible, la gente está ya entrando en desesperación porque va a ser desde el sábado, domingo, lunes, hoy día martes, tres días más que van, o cinco días más que van a tardar en abrir el deslizamiento, son casi una semana que vamos a la isla, y eso es algo terrible, porque el carnal es una zona neurálgica que va hacia Guanay, Tipuán y Mapiri, y de aquí para el otro lado va hacia Albén, y entonces, realmente estamos muy preocupados de esta situación, ojalá se hagan eco las autoridades y lleguen pronto, por lo menos, a hacer una evaluación, porque ha rebasado nuestra capacidad del gobierno municipal. Buenas tardes, para terminar y agradecerle por este contacto que ayer también mantuvo con, había ya la reporta, se están haciendo diferentes campañas acá en la ciudad de La Paz, una de ellas encabezada por la Defensoría del Pueblo, la regional La Paz, para justamente recibir donaciones, ayuda por parte de la población, y trasladar hasta el municipio de Caranavi. Para las personas, ¿qué quieren aportar? ¿Qué necesitan en el municipio de Caranavi? Yo primero quiero agradecer al canal, a Viala, siempre nos han llamado, se han preocupado. Aquí la gente, de los que han sido damnificados, necesitamos colchones, necesitamos gadafas, cocinas que se han llevado en el río, necesitamos poner calaminas, por lo menos, para que esas casas que se han caído, ponerse un techo, por lo menos, y por parte de la defensa, si necesitamos bombas, cadetillas, para poder sacar esa lama, que es hasta las rodillas, que no pueden vivir dentro de eso. Entonces, no se olviden que Caranavi, el norte de Paseño, está declarado por el Ministerio de Desarrollo, zona endémica, el tema de dengue también, de la misma manera. Puede que haya un rebrote, esto sí sería catastrófico, el rebrote, ya no van a parar de controlar, porque ha habido lugares que están con agua, y eso hace que los bichos se proliferan de manera inmediata. Entonces, hermanos del canal, muchas gracias por la atención, esperamos seguir en contacto y informar lo que está pasando en Caranavi. Alcalde, a usted las gracias, y como siempre, este medio de comunicación está abierto, justamente, a mostrar la realidad en diferentes puntos del país. Muchas gracias, nuevamente. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego, estuvo con nosotros Daniel Paucara, quien es alcalde municipal de Caranavi. Nos decía, ¿qué se necesita? ¿Qué es lo que necesita la población en ese municipio? Colchones, garrafas, calaminas, alimentos, agua potable. Se necesitan también medicamentos y combustible. Bueno, esto es más para todos, sobre todo para el gobierno nacional. El combustible, porque claro, va a ser ya cuatro días que no entra ningún tipo de transporte, por lo tanto, ningún tipo de cargamento hacia ese sector. Y claro, el combustible es algo importante para el normal desenvolvimiento de un municipio, más aún en esta situación de emergencia. Estaremos informando y seguiremos hablando al respecto de lo que ha pasado en Caranavi y Lorena. La situación, lo habíamos anunciado, sube a 15 el número de personas que lamentablemente han perdido la vida a consecuencia de este deslizamiento que se ha registrado. Sin embargo, es importante también aclarar que estos 39 pacientes, los cuales son heridos, resultaron heridos y fueron trasladados hasta diferentes centros de salud, están recibiendo la atención necesaria. La pasada jornada, la ministra de salud, Gabriela Montaño, también se ha trasladado hasta el centro de salud del Hospital Arcoiris, para poder verificar que estén recibiendo la atención que cada uno de estos pacientes necesitan. Sin embargo, recuerdas que hemos informado que en el Hospital Arcoiris han sido trasladados 18, pero de estos 18, dos fueron derivados a diferentes hospitales, uno de ellos al Hospital Agramón. Pero en estas últimas horas, lamentablemente, se ha dado a conocer que ha perdido la vida. Así es, vamos a conocer este informe completo respecto a la situación que se está viviendo en Caranavi. Bien lo decías, la ministra de salud, Gabriela Montaño, estuvo ayer visitando a los pacientes, escuchando qué es lo que necesitan, cuál es la situación, también escuchando, por supuesto, al personal médico de los diferentes hospitales donde están hospitalizados. Entonces, realmente es una situación muy complicada porque hay que recordar algo, son cuatro mil, más de cuatro mil familias que son afectadas, porque no es solamente en el Departamento de La Paz. Lastimosamente, esta situación se repite en el Departamento del Beni, donde aproximadamente son tres mil las familias afectadas. También en el Departamento de Chiquizaca hay desbordes del río Pilcomayo en Chiquizaca. También en Tarija existe una crecida de ríos. Todavía, gracias a Dios, no hay noticias en el trópico Cochabambino, que es otra zona altamente sensible en época de lluvias que casi siempre existen crecidas, desbordes de los ríos. A finales del año pasado, una parte de la plataforma entre la carretera Cochabamba-Santa Cruz se vio destruida. Entonces, realmente es una situación complicada. Y dolorosa. Dolorosa. Y esto es parte también que en algún momento tiene que llamarnos poderosamente la atención, poderosamente la atención a qué es lo que estamos haciendo como humanidad, cómo estamos destruyendo nuestra madre tierra. Estas son las consecuencias. En todo el territorio nacional aproximadamente serían cuatro mil trescientas treinta y seis las familias que han resultado afectadas por estas inclemencias del tiempo. Son once municipios también los que se han visto afectados. Específicamente en el sector de los yungas, aproximadamente 60 unidades educativas, un poco más, no han podido iniciar las labores escolares a consecuencia de lo que se está viviendo específicamente en este momento. Y lo estamos reflejando también a través de las imágenes de lo que ocurre no solamente en este sector, en Caranave, sino también en ciertas regiones en nuestro país. Las inclemencias del tiempo están causando estos desastres. Y a propósito de esto los convocamos a que nos escriban a la línea de WhatsApp que está a pie de pantalla 720 50 222 desde diferentes lugares del país y comentarnos cuál es la situación en su municipio respecto a la lluvia.